Víctor, vámonos ¿Estás tremendo? Sí Vamos Víctor, corre para adelante mi hermano ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como hombre! ¡Corre! ¡Macho, macho! O sea que casi te da la flaca Esa no es tu flaca Vamos Víctor, vamos a la izquierda Baja la mano izquierda Baja la mano izquierda, baja la mano izquierda, tira tu cuerpo a la izquierda Vamos Víctor, obedece Sube a la derecha Solo a la derecha sube Víctor, no seas sordo Baja la mano izquierda Ya se bloqueó ya Más izquierda Este Víctor la muerte Ok Baja la mano Baja más, bájalo, bájalo Víctor